¿Cómo está la pime? Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¿Se acuerdan el lunes que estuvo aquí Diego Luna? ¡Claro! Hoy tocará la de Raúl, hoy tocará la de Raúl. Pero ya no puedo más por ver mi sección favorita. Bien dicho. Matamesta. ¡Eso! Pues es que así es, es Matamesta. ¡Eso! No lo tienes que... Bueno, vengense, ¿quién es? Y llegó el momento de ver qué están haciendo nuestros deportistas en las redes sociales y empezamos con uno de nuestros favoritos, el Chicharito Hernández, que pues sí, cortó ya hace como un mes, dos meses con su novia y ya está empezando a mandarle gente a Michael Jordan, que la cuenta de la NBA en Twitter le mandó esta felicitación porque cumplió 30 años de este primer... Y ahora es momento de Daniel, del ruso Brailovski, que ayer enloqueció un poco y por primera vez mi ruso como que se enojó muchísimo con el América y dijo, se calentó el fútbol ofensivo, ¿dónde está la grandeza del América? ¿Dónde está el orgullo? Basta de mentiras, dijo una grosería también. Hay que respetar los colores y al público y esto también, obviamente, habló de esto en la última palabra. No te enojes, Rusito. Yo sé que el América ahorita no está en su mejor momento, ayer perdió contra los jaguares, pero va a mejorar. Mau, DJ, Rosana, ¿qué tenemos más adelante? Y es momento de Instagram. Les tengo una sorpresa a todas las mujeres que nos están viendo aquí en el... Cristiano Ronaldo, que subió esta foto, que se está como... Supongo que este trabajo le encanta a Cristiano Ronaldo y más a los que están ahí junto con él. No seas cochino, Jan. También Phillip Lam, que hizo oficial su recelas todas, pero ustedes pueden meterse a su Instagram, Phillip Lam, y lean todo esto. Y también tenemos a Adrián, el titán González, y también al paisano de nuestra DJ, al Canelo Álvarez. ¿Vas a ir a ver al Canelo ahora que va a pelear? Sí, ya, macho, ya quiero que sea la pelea. Vámonos a Las Vegas, ¿no? Vámonos a Las Vegas a ver al Canelo de Charle Porras. Y también no se vayan, porque ya llegó Betsy, y más adelante nos va a hacer unas preguntas. Vamos a hacer una serie, Shelby. ¡Shelpy! Qué bueno que no perdiste, ¿eh? Venga, tú salías de aquí. ¡Vete, Ros! ¡Ros! ¡Ros! ¡Ros!